Música Humedad, ¿sí? Y si yo lo dejo así, con el sol se seca, pero yo vuelvo a hacer así y sigue la humedad ahí, ¿vale? Para que no lo entendáis mejor también. Si os fijáis, ¿veis todos estos verdes pequeñitos? Normalmente la isla es siempre negra, 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 pero como ha llovido mucho y el picón tiene mucho nutriente, enseguida sale todo, ¿vale? Salen flores, salen tierrecitas, todo muy bonito. Pero como la raíz es nueva, muy pequeña y no llega a la tierra fértil, con el calor, el viento, etcétera, etcétera, en los 3-4 días se muere y todo otra vez negro. ¿Sí? ¿Entendido más o menos? Vale. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos para allá, vamos para abajo. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!